Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te busco en la mañana al despertar. Te busco todo el día al trabajar. Te has convertido en mi norte, Jesús. Mi primer amor. En todo lo que tú me das veo tu amor. Veo tu amor. Quiero vivir bajo tus alas, oh Señor. Sin ti mi vida ya no es vida, Jesús. Mi primer amor. Mi primer amor. El primero y el postrero, oh Señor. Estuvo muerto y ahora vive el gran yo soy. Tú eres el alma, tú eres la omega. Jesús. Mi primer amor. Porque mi vida sin ti no es vida, Jesús. Mi primer amor. Tú eres el alma, tú eres la omega. Con tu poder se rompe, en cadenas se rompe. Porque mi vida sin ti no es vida, Jesús. Mi primer amor. Mi vida cambió, pereza me dio, mis penas borró, oh Señor. Y ahora yo soy su hijo. Mi primer amor. Mi primer amor. Quiero vivir bajo tus alas, tu graña y tu bendición. Mi vida sin ti no es vida, Jesús. Mi primer amor. Mi norte, mi paro, mi roca, mi fuerza y mi amparo. Él es todo para mí. Quiero vivir bajo tus alas, tú eres el alma, tú eres la omega. Con tu poder se rompe, en cadenas se rompe. Quiero vivir bajo tus alas, tu graña y tu bendición. Mi primer amor. Mi vida cambió, esperanza me dio, mis penas borró, oh Señor. Y ahora yo soy su hijo. Mi vida sin ti no es vida, Jesús. Mi primer amor. Quiero vivir bajo tus alas, tú eres el alma, tú eres el alma, tú eres la omega. Mi vida sin ti no es vida, Jesús. Mi primer amor. Mi norte, mi paro, mi roca, mi fuerza y mi amparo. Él es todo para mí. El primero y el postrero, oh Señor. Ya estuvo muerto y ahora vive, gran yo soy. Tú eres el alma, tú eres la omega, Jesús. Mi primer amor. Mi primer amor. Mi primer amor. Mi primer amor. Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Qué bueno que nos acompañan hoy nuevamente en tu programa de los martes favoritos, Compartiendo la Visión. Hoy voy a comenzar con una palabra de Dios que se encuentra en Salmos 92, del 1 al 2. Dice la palabra, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar Salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno, pues acaban de presenciar un video musical. ¿Cómo les pareció? Mi primer amor es el título de esa adoración que acabamos de escuchar y es de nuestro invitado especial en el programa de hoy. Leonel Alfaro, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Dios los bendiga. Como siempre, un placer, una bendición, un gran gusto estar compartiendo contigo y con toda tu linda gente que sintoniza Compartiendo la Visión. Así que pues una bendición grande de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de ellos. Qué bueno, pues nos da mucha alegría que estés con nosotros y sé que vienes a hablar sobre tu ministerio musical y hay novedades. Sí, claro que sí, claro que sí. Este mes es un mes importante porque el día 30 de noviembre, el jueves 30 de noviembre a partir de las 7 de la noche, en el ministerio Jesucristo, admirable consejero en la ciudad de Kendal, acá en Miami, vamos a tener un concierto, un concierto con la banda en vivo donde vamos a gozarnos durante un poquito más de dos horas de mucha música, adoración, alabanza. Vamos a estar también compartiendo con tres muy buenos amigos y hermanos míos, como lo son Benjur Berroa, el pastor y salmista Tommy Rosario y Rafael Rosario. Así que va a ser una noche llena de la gloria de Dios, así que pues quiero invitarles a todos los que me escuchan y que escuchan tu programa a que no se lo pierdan, la entrada es completamente gratis, así que eso va a ser una bendición para sus vidas de la misma manera que sé que va a ser para la mía. Definitivamente, ahí estaremos nosotros, OVM Radio va a estar ahí, pues compartiendo, pero principalmente apoyando a tu ministerio. Es un ministerio que la verdad que a través de tu música adoramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que acaban de escuchar y presenciar nuestros radio oyentes y televidentes, Mi Primer Amor, cuéntanos sobre este tema. Mi Primer Amor, no, el amor nació hace más o menos unos cuatro años aproximadamente, una canción que el Señor me regaló, donde habla realmente de que eso es lo que Él tiene que ser para nosotros siempre, en todo momento. Muchas veces apenas recibimos o conocemos al Señor, Él es nuestro primer amor y queremos estar en su presencia y lo buscamos y vamos a la iglesia todos los días si es posible y estamos en su prueba. Como va pasando el tiempo, muchas veces, muchos de nosotros nos vamos enfriando y va pasando, ya no va siendo nuestro primer amor, sino como que va siendo nuestro segundo y tercero y va bajando y no puede ser así. Es lo primero que busquemos en la mañana al despertar. La canción dice, te busco en todo lugar, te busco mientras trabajo, mientras manejo, mientras hago cualquier cosa, estoy en la escuela, mientras estoy estudiando. La idea es estar en comunicación constante con Dios durante todo el día, en todo momento y en todo lugar. ¡Guau! ¡Qué lindo! Ahora, esta producción también conlleva otras canciones. Una de ellas, una de mis favoritas, Yo Venceré. Cuéntanos sobre tu producción. Esta producción es una producción, duramos tres años haciéndola desde el momento que el Señor me puso en el corazón y empezamos a trabajar en ella. Fueron tres años de mucha oración, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucha grabación, de arreglos, etc. No fue fácil, pero hoy puedo decir, gracias a Dios, es una realidad, lo tengo en mis manos. Ha sido de gran bendición para mi vida, para el ministerio y para muchas otras personas. El Señor ha abierto muchas puertas. Hay temas como Manos para arriba, como Yo Venceré, como Yo te doy mi amor. Son temas que han sonado y están sonando mucho en muchas radios de muchos diferentes países del mundo. En Europa han sido canciones que han bendecido a muchas personas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues estoy muy contento de que hoy pueda decir, ya lo tengo en mis manos, es una realidad. Y le doy las gracias a Dios porque Él es el que ha permitido, ha puesto en el camino muchísima cantidad de músicos excelentes, de una calidad excelente, gente que realmente son profesionales. El productor Alex Gamboa, una persona de Dios, es un hombre que ha puesto todo su profesionalismo en esta producción, al igual que muchas otras. Así que pues estoy súper contento y deseoso de que todo el mundo pueda escuchar eso, especialmente ese día que vamos a tratar todos esos temas en vivo. Bueno, bueno, vamos a seguir hablando sobre el evento venidero, pero quiero llevarte un poquito atrás, creo que a mediados de año más o menos. Tú estuviste con nosotros y en eso estabas en la expectativa del viaje a Europa. Y cuéntanos sobre ese viaje, cómo te fue ese viaje, cómo fue lo que Dios hizo en esos días de esa gira. Bueno, en definitiva fue una gran bendición para mi persona, para el ministerio. Las expectativas que yo tenía pues fueron sobrepasadas de gran manera. Creo que el Señor pues siempre cuando Él se mete en el asunto, siempre las expectativas cambian. Las cosas que Él hace pues son cosas que uno no está acostumbrado, tal vez en el caso mío. En tantas atenciones y tanto, tanta gente linda que conoce mi música y que de una manera u otra pues se lo llevan a uno en sus oraciones y en sus corazones y están siempre ahí pendientes de uno. Una sorpresa que me llevé, que no lo estaba esperando así. Llegué allá y contame tanta gente, tantas iglesias bonitas, hermosas de hermanos y hermanas que ya conocían mi música y estaban cantándola unido a mi voz. Era impresionantemente y grande y hermoso porque uno no está acostumbrado a eso, eso no está acostumbrado a eso en nuestro jornado. Pero bueno, fue hermoso, conocí mucha gente, muchos pastores hermosos, iglesias lindas, congregaciones bellas, gente con muchos deseos y muchas ganas de adorar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, recibí, digo recibí, aunque yo no hago la música con el deseo de recibir premios, pero creo que el Señor nos honra y nos da regalos a los que hemos confiado, hemos puesto todo en sus manos. Amén. Uno de los temas es recibir un premio como la canción más solicitada, segunda canción más solicitada en el 2016, en Londres. En el 2017 ganó Canción del Año y para mí fue una gran sorpresa porque no me lo esperaba. Gloria a Dios. Más o menos, claro, la gloria es para Dios y menos viendo las personas con las cuales estaban nominados. Así que pues fue una bendición muy grande y ya tenemos relaciones con muchas personas por allá. De hecho, volvemos a Europa para un festival hispano, Gospel, este año próximo. ¡Wow! ¡Qué bueno! En abril, si Dios lo permite. Así que muchas cosas buenas están pasando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a volver ahora al evento que es un día jueves. Es a las 7 de la noche. Es totalmente gratis. Y ahí va a haber lo que es el glorificar a Dios, el mover de Dios en medio de estos salmistas que son muy amados, muy apreciados por el pueblo de Dios. Cuéntanos algunas otras cosas que quieras compartir sobre este evento. Bueno, este evento va a ser un evento, sé que el Señor se va a glorificar. Quiero invitar a todas las personas que me escuchen a que no dejes pasar la oportunidad de ir a escuchar. No es una música, es una alabanza, es una adoración. Y lo que pueda decir el Señor y el mensaje que pueda tener el Señor para cada uno de nosotros esa noche. El Señor habla a través de la música, el Señor habla a través de todo. Y creo que es una buena oportunidad para gozarnos. Es en Kendall, como bien lo decías, el jueves 30 de noviembre a partir de las 7 de la noche en la iglesia, Ministerio Jesucristo, admirable consejero. La entrada es completamente gratis. Nos vamos a gozar por más de dos horas con mucha, mucha música de todo tipo de ritmo que alaba y exalta el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Y alguna que otra sorpresa por ahí que no la puedo revelar. Vas a tener que estar ahí para poder darte cuenta. Amén, amén. Pues definitivamente que sí, yo sé que vas a tener un gran apoyo desde el pueblo de Dios y mucha gente, muchas sorpresas. Porque cuando caminamos, verdad, siendo fiel y en obediencia a lo que Dios nos ha enviado a hacer. Pues Dios está ahí con su mano de poder siempre, pues dando ese confort, verdad, de que estamos haciendo la voluntad de Él. Y por ende, Él es completamente fiel siempre. Nunca nos falla. Bueno, pues en este momento yo quisiera que tú pudieras dar una palabra de exhortación a toda persona que nos está viendo y escuchando. Que posiblemente esté en una situación o en otra o a lo mejor alcanzar, verdad, el poder ministrarle a Dios que todavía no ha podido realizar ese sueño. Bueno, yo les puedo decir que no importa la situación por la cual estés atravesando este momento, no importa si es de salud, no importa si es financiera, no importa si es tu relación la que está quebrándose, no importa lo que sea, no importa si es de inmigración. Hay un Dios que es el Dios de todo lo imposible, deposita todas, todas y cada una de tus cargas, deposita todos sus problemas, todos sus pensamientos, deposita todo, todo en las manos de Dios. Cree fielmente que Él lo va a hacer en el momento que Él lo considere oportuno, ora y no dejes de orar porque la arma más poderosa que tenemos nosotros los cristianos es la oración con la cual podemos entrar directamente cara a cara ante la presencia de Dios. Y Él otra eso, Él escucha la oración, la oración llega hasta el trono y Él va a realizar lo imposible para nosotros, nosotros tenemos que hacer lo posible y Él se va a encargar de lo imposible. Donde el médico tal vez diga no se puede, Dios dice sí se puede, donde cualquier estadística diga es imposible, Él dice es posible porque nuestro Dios, el Dios al que yo le firmo, es el Dios que abrió el mar rojo y es el mismo Dios, no cambia, el mismo Dios de ayer, de hoy y será el mismo Dios. Así que solo confía en Él, cierra los ojos y confía que Él está ahí y Él va a cambiar tu vida, el único que puede cambiar tu situación de una manera a otra, el único, Jesucristo. Amén, tenemos más de Leonel Alfaro, pero ahora nos vamos con nuestra querida Claudia Muñoz en Bienestar Único. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud, este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su Tiempo con Bienestar Único. Aquí a las 8 de la noche, como siempre, tenemos esta reunión y este tiempo para cuidarnos, para estar en familia, para entender que la necesidad de educarnos y aprender un poquito más de todos los beneficios y de todas las cosas que Dios nos ha dado, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Así que con ese pensamiento quiero llevarlos una vez más a que vamos juntos a revisar los beneficios que las espinacas nos están dando. La semana pasada quedamos entonces en que las espinacas estaban ayudándonos a fortificar nuestros huesos. La espinaca es una fuente de vitamina K y la vitamina funciona en la retención del calcio y en la matriz ósea, lo que conduce a la mineralización ósea. Aparte de esto, los otros minerales también actúan como el magnesio, el manganeso, el zinc, el cobre, el fósforo. Estos ayudan con la construcción de nuestros huesos y para hacerlos más fuertes, por supuesto. Esto a su vez puede impedir que una persona desarrolle osteoporosis. Estos minerales son también esenciales para mantener los dientes y también las uñas saludables. Otra cosa con la que nos ayudan las espinacas es para prevenir la estereosclerosis o accidentes cerebrovasculares. La estereosclerosis es causada por el endurecimiento de las arterias. Se ha demostrado que un pigmento llamado luteína que se encuentra en las espinacas ayuda a reducir la aparición de la estereoclerosis, ataques al corazón y accidentes cardiovasculares. Esto se debe que las proteínas de la espinaca tienden a reducir el colesterol y otros depósitos de grasa en los vasos sanguíneos. Como ven, la espinaca es algo más de lo que nosotros podemos ver, esa hojita verde que nuestras mamás cuando estamos pequeños y cuando ya estamos grandes la podemos poner en muchas de nuestras comidas como se los comentaba en el otro programa. Mejora la actividad metabólica. Hay una razón por la cual los médicos recomiendan la adición de espinacas de una manera significativa a nuestra dieta. La cantidad de proteínas que se encuentran en las espinacas es fácilmente descompuesta por las enzimas en aminoácidos que son esenciales para nosotros como seres humanos. También la espinaca combate la degeneración macular y las cataratas, como lo hace. La retinosis pigmentaria es responsable de causar la ceguera, así es como se llama, retinosis pigmentaria. Esto es debido a la degeneración de la leuteína y sancteno que forman una parte central de la retina. Según una investigación realizada por el Ockbright National Laboratory, el consumo de espinacas puede dar lugar a la recuperación de dos pigmentos vitales y esenciales que efectivamente van a prevenir la retinosis pigmentaria. La espinaca también contiene una gran cantidad de antioxidantes que reducen los efectos nocivos de los radicales libres, los cuales son conocidos por afectar negativamente la visión y causar condiciones en la visión relacionadas con la edad, como el glaucoma y la degeneración macular también. La luteína y la ceaxantina, presenten los beneficios de las espinacas, actúan como antioxidantes fuertes, evitando así que los ojos tengan los efectos de los rayos ultravioletas que pueden conducir a tener cataratas. Por eso es tan importante y por eso es bueno también, como apoyo a esto, usar unos buenos lentes, sobre todo las personas aquí en la Florida o en cualquier parte o cuando usted va a la playa, use algo que le cubra los ojos para no estar tan expuesto. Por lo mismo, si usted no es tan bueno para comer vegetales como la espinaca, tiene que tratar de usar algo que le cuide sus ojos. Como les decía, también reducen el impacto de los radicales libres y que pueden ser causa importante de cataratas y otras enfermedades oculares. También las espinacas fortalecen tus músculos. Un componente de la espinaca llamado factor COQ10 es un antioxidante que juega un papel muy importante en el fortalecimiento de los músculos, especialmente los músculos del corazón, que bombean de una forma continua la sangre a todas las partes del cuerpo. De acuerdo con el Journal Cardiovascular Nursing, el COQ10 se puede utilizar para prevenir y tratar muchas enfermedades cardiovasculares como la hiperpidemia, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión y la enfermedad cardíaca coronaria. La hiperlipidemia son cuando los lípidos, como el colesterol y los triglicéridos, se concentran en la sangre. La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no está bombeando lo suficiente sangre a todo el cuerpo. O sea, él está trabajando, él está bombeando, pero la sangre que está bombeando en ese momento y el oxígeno que está llegando al cuerpo no está llegando a todo el cuerpo. Y la hipertensión, ustedes lo saben, cuando se eleva la presión en la sangre. Y la enfermedad cardíaca coronaria básicamente es cuando las arterias se han tapado. Con lo mismo con las placas que vienen de la grasa que nosotros estamos consumiendo. Otra cosa que hace también la espinaca es cuidar nuestra piel. Se ha demostrado que los diferentes fitonutrientes y pigmentos que contienen las espinacas protegen la piel de los rayos dañinos del sol, incluyendo los rayos ultravioletas. Estos nos protegen, sino también ayudan a la reparación de los genes dañados hasta cierto punto. Lo que impide que el cáncer de piel se produzca en un largo plazo. Bueno, ha sido un placer una vez más poderles traer toda esta información tan vital para nosotros. El Señor dice que por falta de conocimiento perece el pueblo. Nosotros necesitamos tener conocimiento de lo que estamos comiendo, de lo que estamos llevando a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el vehículo más maravilloso que Dios nos hizo y formó. Y somos responsables de cuidarlo y de tomarlo como corresponde. Dios nos pedirá cuentas también de lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos. Por eso mismo, yo los invito una vez más a que visiten mi página web www.uniquewellness.kayani.net o me llamen al 305-582-2014. Allí los podré atender con mucho gusto. Y si no contesto, por supuesto, déjenme su mensaje. Pero como les digo, visiten y vean un poquito más detallado todos los beneficios que este producto Kayani les puede traer. También tiene espinaca. Así que los dejo. Nos vemos una próxima oportunidad en este segmento de salud Bienestar Único. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí por tu programa favorito. Compartiendo la visión. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa. Y aquí le voy a dar las últimas palabras a nuestro invitado especial, Leonel Alfaro. Sí, claro, como no. Pues una vez más, para invitarles a esta actividad, que va a ser el día 30 de noviembre, en la Iglesia Ministerio Jesucristo, admirable consejero en la ciudad de Kenda. La dirección es 7135 South West, 125 Avenida, Miami, Florida 33183. La voy a repetir. 7135 South West, 125 Avenida, Miami, Florida 33183. Para cualquier información, cualquier consulta, pueden llamar al teléfono 786-406-3922. 786-406-3922. Y ahí vamos a estar esa noche gozándonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaremos todos nosotros contigo y los esperamos a todos ustedes. Los amamos muchísimo. Gracias por ver este programa. Gracias por escuchar www.ovmradio.com Aquí está tu casa. Aquí los amamos muchísimo. Y hacemos esto toda la semana con mucho amor y con mucha pasión para nuestro Señor Jesucristo. Y para todos ustedes. Así que son muy bendecidos. Hasta la próxima. Este fue tu programa. Compartiendo la visión. Bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio. En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.